Es verdad que tu amor fue el más grande, el más tierno Fue ardiente y fue el mejor Que no tuve momentos más gratos y buenos Que los que me dio tu amor Y que a cada momento y en todas las cosas que miro Te encuentro, más no debo olvidar Que son todos recuerdos y a mi lado no estás Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Los lugares comunes, los detalles pequeños son aquellos que duelen más Y la cara